Esta luz volvió a brillar Los amores que se olvidan Nada más se vuelven a amar Lo que aconteció fue raro Volvimos a suspirar Yo tengo mi compromiso Y tú lo tendrás también El destino así lo quiso De encontrarnos otra vez Se no ya estaba olvidado A que no ordena ayer ¡Vamos! 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 Los amores que se olvidan Jamás se vuelven a amar Lo que aconteció fue raro Volvimos a suspirar Yo tengo mi compromiso Yo tengo mi compromiso Y tú lo tendrás también El destino así lo quiso El destino así lo quiso Encontrarnos otra vez Según ya estaba olvidado A que no ordena ayer ¡Vamos! 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 ¡Vamos!